A que no los engañen, no cambiemos China por botella, controlemos nuestro país, este es nuestro país, de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros descendientes, el país que le queremos dejar a nuestros hijos, toda esa gente que me está viendo ahora mismito, por allá en Estados Unidos, en Europa, en Orlando, en Nueva York, donde estés, saben que están locos por venir para acá a darse una alcapurrita, a ver a Pirulo en la patronal ahí, ¿entiendes? A coger un calorcito en la playa, ir para el río, a hablar con Tití, a hablar con tío, darle un abrazo a abuelita, a pasarla como el Puerto Rico que tenemos en nuestros corazones, sentimiento de madre, moro, entonces ya uno se va jaltando, uno se jalta también.